En tiempos de polarización, la verdad resulta la hebra más difícil de ilvanar. Resulta que en las últimas 48 horas, tres medios y tres periodistas de renombre publicaron información sobre el supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de López Obrador hace ya 18 años. Ayer el presidente respondió y hoy quiero decir que no nos queda más a muchos, a la mayoría, que apoyar su postura y ahora explico los motivos. Primero, el contexto. Los periodistas Anabel Hernández de Deutsche Welle, el ganador del premio Pulitzer, Tim Golden de ProPublica y Stephen Dotley de Inside Crime, publicaron en ese orden extensos reportajes sobre una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre el presunto financiamiento ilegal del cártel de Sinaloa y en específico de la célula de los Beltrán Leiva a la campaña del hoy presidente en aquel 2006. Anabel Hernández consignó como un hecho la entrega de entre 2 y 4 millones de dólares, pero Tim Golden fue de los tres el más cuidadoso y planteó el asunto más bien como una pregunta. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Justo así tituló su reportaje. Y la selección de palabras de un periodista, créanme, que jamás es arbitraria, porque es ahí donde se expresa su rigor, su compromiso con las y los lectores. Dicho esto, los tres periodistas coinciden en apuntar que agentes de la Administración de Control de Drogas, es decir, la DEA, investigaron entre el 2010 y el 2011 el presunto financiamiento ilícito a la campaña de López Obrador en el 2006. Y ahí hay un dato que no es menor. Los agentes estaban en el tiempo límite de la prescripción para desarrollar una indagatoria así. Y quienes la frenaron fueron los del Comité de Revisión de Actividades Sensibles. ¿Por qué la frenaron? Porque advertían que no había elementos suficientemente sólidos para seguir adelante y que el riesgo político era muy elevado. Y aquí me quiero detener. Primero, en este país claro que hay campañas con dinero del crimen organizado. Por supuesto que los criminales ponen y quitan candidatos. Y segundo, esta última afirmación no excluye que la DEA es una agencia con severas deficiencias a la que se le han caído casos y que a veces arma investigaciones enteras basándose en declaraciones de otros criminales y testigos protegidos. La DEA no es en absoluto un organismo que salve democracias. Si no, pues basta ver cómo está Estados Unidos. Porque nunca hemos visto en el banquillo de los acusados a un alto funcionario estadounidense cuando sabemos que para que existe el mercado de drogas también se requiere la complicidad y las complicidades de autoridades de allá. Y durante los últimos 50 años, agentes antidrogas de Estados Unidos tuvieron metidas más que las narices en México sin rendirle cuentas a nadie. Y eso se frenó en este gobierno. E insisto, no es menor. Fue la administración de López Obrador quien presionó para crear una legislación que obligara a agentes antidrogas estadounidenses a reportar sus movimientos y sus actividades a las autoridades mexicanas. Y ahí sí tiene toda la razón el presidente. Antes de él, los de la DEA hacían lo que querían sin decirle nada a nadie. Otro punto. Los personajes que componen esta historia son Del lado de López Obrador Mauricio Soto Caballero, empresario y antiguo operador de la campaña Nicolás Mollinedo Bastar que pasó de ser su chofer ¿Se acuerdan? De Nico Bueno, pasó de ser su chofer a operador político Y Francisco León García Quien estaba lanzando su candidatura para senador por Durango Y luego fue desaparecido en el 2007 Y por parte de los Beltrán Leiva Aparecen como implicados Edgar Valdés Villarreal Alias La Barbie Narcotraficante detenido y extraditado a Estados Unidos Sergio Villarreal Barragán Alias El Grande Testigo estrella del caso García Luna Y Roberto López Nájer Abogado de la Barbie Y quien lleve el alias de Jennifer Él también como testigo protegido Todos implicados de oídas No hay ni un solo documento O un audio Que hasta el momento haya sido revelado Para confirmar que efectivamente fueron parte De este supuesto financiamiento En los reportajes publicados Incluso se reconoce que estos informantes de la DEA Han incurrido en múltiples contradicciones Y han sido previamente desacreditados De hecho, en el 2013 Un reportaje del diario El País Describió a López Nájera así Y cito textual Abro comillas Jennifer era capaz de agarrar un hilo suelto de información Y convertirlo sobre la marcha En otra rama de su nido de falacia Cierro comillas De ese nivel eran los cimientos De la investigación de la DEA En su respuesta de ayer El presidente señaló que estas publicaciones Debían ser leídas también En el contexto electoral Y ahí también tiene razón Cuando los calendarios electorales De ambos países se sincronizan Siempre sobran razones Para hacer de México una piñata Lo cierto es que aquí hay dos hechos Que no son mutuamente excluyentes Por un lado La DEA no es infalible Ni una agencia ejemplar tampoco Y los tres periodistas y medios Que publicaron la información No son novatos Nadie deberíamos descartar A la ligera Un reportaje en un medio Tan prestigioso como propública Si el presidente busca veracidad En su rechazo a esta investigación Tiene todos los medios para hacerlo Y tiene toda la fuerza del Estado Para demostrar que en su primera Campaña presidencial Al menos en esa No hubo dinero ilegal La gran pregunta Es si el presidente Tiene o no Tendrá o no La voluntad política Para hacerlo Yo soy Adela Micha Fiesta Americana Travel Tea Presenta Hola que tal Muy buenos días Los saludo con mucho gusto Hoy que es jueves Primero de febrero De que hablaremos esta mañana Bueno la Suprema Corte Declaró inconstitucional La reforma a la ley De la industria eléctrica Impulsada en el 2021 Por el presidente López Obrador Y que favorecía la CFE Sobre los privados En la mañanera El presidente anunció Que esta impugnación La van Que esta resolución La van a impugnar En el escenario político Además del PRI Xochitl Galvez Y el PAN Anunciaron que van a votar A favor De la reforma Al sistema de pensiones Propuesta por el presidente Que va a presentar El próximo 5 de febrero Por cierto La alianza PAN PRI-PRD Anunció que va a impulsar A Alessandra Rojo De la Vega Como su candidata A la alcaldía Cuauhtémoc Con lo que se cerraría La posibilidad De que Sandra Cueva Se pueda reelegir Al menos Por el lado De la alianza En el PRD Su líder nacional Jesús Zambrano Dijo que la renuncia De Luis Espinosa Cházaro Es un berrinche Y lo retó A dejar la diputación En otros temas Un juez federal Canceló el proceso Por delincuencia organizada Y lavado de dinero Contra el abogado Juan Collado Iniciado por la Fiscalía General de la República Hace ya cuatro años y medio En información internacional Los candidatos A la presidencia Del Salvador Cerraron sus campañas A cuatro días De las votaciones En las que se perfila La reelección De Nayib Bukele En los otros temas Talía revela Que padece Una extraña enfermedad Belinda Estrena su nueva canción Cactus En la que hace referencia A su relación Con Cristian Nodal Aquí se los adelantamos Aquí el jefa Os lo dijo Y la Plaza México Presenta un recurso De queja Ante la nueva suspensión De las corridas De toros En la Ciudad de México De todo esto Y mucho más Estaremos hablando Esta mañana A quien me lo dijo Adela Así es que no se vayan Porque ya comenzamos Bueno Les decía Les decía Que según